Una tarde me encontraba pescando en el centro del lago Oí voces a mis espaldas, un paseo estaban cantando Eran músicos ya muertos con arpa, maraca y cuatro Y el puente servía de bajo y de oro era su encordado Era una mano amiga la que pulsaba el bajo Era ferrimolina al molero acompañando Era una mano amiga la que pulsaba el bajo Era ferrimolina al molero acompañando Me decía un barranquillero cuando vuelvas a tu tierra Grita todo pulmón sobre el puente del Magdalena Grita que Leonis y que López tu marejo Te dieron esta idea para unir estas dos tierras Que Marcos Pérez Caicedo se suba al copito al puente Y de allí extienda una mano hacia donde nace el sol Que acá en Maracaibo otro le estrechara fuerte Formando así un puente humano para que pase la gente Como no podía ir, por eso decidí contarle Lo que ya le hago yo, voy a cantar esa tarde Ahora ya estoy tranquilo y que siga la parranda Que ya no se ni es tan listo para esa mala estrecharla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!